Miren amigos, aquí les muestro como sacar un tornillo cuando se quebra la cabeza En este caso lo que yo hice, se quebró la cabeza y le metí esta tuerca Le soldé arriba y con lo mismo caliente aflojó el tornillo Pero para no lastimar aquí esto, pues yo le puse un pedazo de aluminio así Hagan de cuenta, así le hice el hoyito al aluminio, metí este, la tuerca Y ya le soldé y aquí saltan las bolitas de la soldadura Pero no pasa nada porque las detiene la lámina esta Que sea de aluminio porque si no se va a pegar Entonces le soldé y ya pues de aquí le pude meter una llave y lo saqué fácilmente Pero en dado caso de que si no tienen ustedes para soldar Lo que pueden hacer es calentarlo bien el tornillo con un soplete Y alguna vez que esté caliente, como tiene este pedacito para agarrarlo de ahí Lo agarran con las piezas de presión y lo sacan Calentándolo, si aflojan Y más aparte le eché el aflojatodo Y con eso listo, se hizo rápido Entonces así pueden sacar un tornillo fácilmente Y pueden utilizar otra vez su pieza Aquí ya nomás lo que vamos a hacer La vamos a limpiar y quedó listo, miren Shhh